Hola a todos nuestros seguidores de la plataforma sin fronteras punto media es un gusto estar con ustedes una vez más para compartir nuestros diálogos de esperanza en la construcción de otro mundo posible con el diálogo la participación sumando fuerzas juntos con tantas otras fuerzas para ayudar a vencer tantas situaciones de dificultades de problemas que estamos viviendo actualmente con nosotros hoy está el señor pedro iván moreno que es un comunicador catedrático universitario y que acompaña procesos de comunicación comunitaria para compartir con nosotros un poco de lo que vamos a hablar que sería un poco la comunicación y la conyuntura nacional la situación actual que estamos viviendo aquí en ecuador y cómo trabajar estas dos realidades que hace parte de nuestro día a día y así poder dar a ustedes algunas informaciones orientaciones e indicaciones de cómo podemos así trabajar unidos a través del diálogo para poder así construir esa nueva sociedad y señor pedro iván bienvenido entre nosotros en esta tarde muchísimas gracias padre a todos los queridos compañeros también que están en el estudio a todos los cibernautas que nos en este momento nos escuchan y nos ven también desde distintos espacios territoriales nacionales internacionales a este importante medios sin fronteras creo que en el ecuador nos hace falta generar medios alternativos para de cierta manera poder también expresar lo que se siente lo que se ve lo que se quiere lo que se anhela en última instancia como pueblo como país como jóvenes como adultos en ese sentido este espacio sin fronteras creo que tiene esa misión no de convertirse en un medio en una voz alternativa y que como decía el padre que debemos de estar seguros que otro mundo es posible que otra comunicación es posible también ya en la década de los 70 se creó el nuevo orden de la información y la comunicación para de cierta manera contrarrestar los influjos que se dan desde las grandes metrópolis desde los grandes países desde las grandes cadenas de televisión o desde las distintas agencias de información creo que hoy en día diríamos somos 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 afortunados en contar con estos medios alternativos la internet creo que nos ha ayudado también a ir generando estos espacios no porque imagínense en la década de los 70 cuando cinco grandes agencias internacionales de información de la prensa escrita controlaban el 90 por ciento de la información me refiero a estas grandes como la reuter la asociación de prensa de prensa de prensa la agencia que había hace muchos años atrás como digo en la década de los 70 también la prensa novosti que respondía a los intereses del estado soviético En ese sentido, entonces, imagínense, solo cinco agencias internacionales de la prensa escrita que controlaban más del 90% de la información. Entonces teníamos una mirada, una percepción de lo que ellos creían que era lo necesario, lo justo, lo injusto, lo correcto, lo incorrecto. Entonces, la Internet nos ha posibilitado que a través de los medios alternativos, a través de la radio digital, podamos también expresar nuestras ideas, nuestras visiones del mundo o nuestras cosmovisiones. En algún momento, unas comunidades indígenas decían, no solamente queremos que los medios nos den unos espacios para decir que son espacios democráticos, sino que queremos, decía, que nosotros tengamos nuestros propios medios. Y, por supuesto, entonces, decir lo que anhelamos, decir nuestras demandas o exigir nuestras demandas. No solamente que los medios tradicionales nos saquen como un elemento folclórico o cuando algo pasa, un levantamiento, ahí aparecen los indios o en una fiesta como el Inti Raimi, pero de ahí desaparecen completamente. Y así con otros grupos sociales, como los jóvenes, como los ancianos, como los pobladores de los barrios de las grandes ciudades. Entonces, estamos en este momento, en esa realidad que podemos realmente ayudarnos con las tecnologías de la información y la comunicación para nuestros propósitos. En segundo lugar, quisiera señalar, como cuando me invitaron al encuentro presencial, señalaba, entender en qué momento nos encontramos, en qué país nos encontramos. Creo que eso es de vital importancia, ubicarnos en el momento, en el contexto que estamos en este momento. Y yo les señalaba que realmente el contexto que vivimos es un contexto donde se aplica un modelo económico, social y político. Porque el neoliberalismo, desde mi punto de vista, no solamente se ha convertido en un modelo económico, sino también es un modelo de vida. Porque de una u otra manera estamos permeabilizados por esos elementos filosóficos que constituyen el fundamento del neoliberalismo. En tal sentido, si estamos en una aplicación de un modelo neoliberal, en la comunicación también se expresa eso. Uno de los fundamentos del neoliberalismo es dejar hacer y dejar pasear, ya que el Estado no debe intervenir en nada. El Estado, el Estado controlador, fiscalizador, ya no le corresponde, según el neoliberalismo, pues, esas funciones, sino que todo está en función de libre mercado. Dejar hacer, dejar pasar. Entonces, en términos económicos dicen, el mercado se regula por sí solo. Por ejemplo, si tenemos, manifiestan ellos, mayor demanda y menor oferta, los precios suben, y a mayor oferta, menor demanda, los precios bajan. Entonces, dicen, el mercado se regula solito. Entonces, no debe intervenir ninguna institución estatal que regule el mercado. Y eso también pasa en la comunicación. En la comunicación es dejar hacer y dejar pasar. ¿Por qué se opusieron tanto a la ley de comunicación que aprobó la asamblea anteriormente? Esta ley, obviamente, tenía aspectos positivos, pero también algunos aspectos negativos. Ninguna ley es perfecta. Pero los grandes empresarios de los medios de comunicación se opusieron permanentemente a la ley de comunicación porque, de cierta forma, regulaba el contenido de los medios. Yo, en calidad de periodista, de comunicador social, por supuesto, defiendo la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de pensamiento. Pero me parece que es importante también que haya una cierta regulación. Entonces, el neoliberalismo y la comunicación también dice, no debe haber institución. Por eso se oponían, insisto, a la superintendencia de comunicación para que ellos puedan decir cualquier falacia, cualquier mentira y no pase absolutamente nada. Entonces, no deben controlarse porque, según ellos, atenta a la libertad de expresión, a la libertad de prensa. En la ley anterior, en la ley que se derogó por parte del señor Lazo, se señalaba que debe haber por parte de los comunicadores sociales un sentido de responsabilidad ética. Y hay un artículo que habla de lo que se denomina la responsabilidad ulterior, que implica la responsabilidad ulterior. La responsabilidad ulterior implica que una vez que el comunicador, que el periodista, que el cronista, que el reportero haya emitido una determinada información, él tiene que hacerse cargo de lo que dice, hacerse responsable de sus opiniones. No puede decirse cualquier situación amparados en la libertad de expresión. En algún momento, en un debate que me invitaron, un señor de un medio impreso acá, que tiene mucha crónica roja, yo les decía, pues, que había que regular, que había que también esos contenidos donde todo es muerte, donde todo es sangre, donde todo es morbo, debería de cierta forma cambiar, decían ellos, es lo que pasa en el mercado. Si el público quiere este medio, y de paso, de hecho, o sea, de paso es el medio que más lo leen hasta ahora, entonces decían, bueno, es el público el que quiere ese tipo de información. Y por lo tanto, usted no es la persona para decir qué es lo que debe el público saber. Entonces, aquí hay un tema muy contradictorio en torno a lo que es justamente a la libertad de expresión, la libertad de prensa. Insisto, es importantísimo en el ejercicio profesional del periodismo, de los periodistas, de los medios, la libertad de expresión, pero, sobre texto de eso, no podemos emitir informaciones falsas o informaciones a medias, porque una información a medias también es una mentira. Entonces, tenemos que contextualizar, tenemos que ver la responsabilidad ética. Todas las profesiones, absolutamente todas, tienen un código de ética que rige, que marca nuestro accionar. Acá en el Ecuador, recién en 1975, se expidió la ley de ejercicio profesional, en donde se exigía que para los periodistas de los grandes medios tenían que tener un título profesional, porque nunca aquí han existido en los grandes medios personas que se han graduado en universidades del país o en el extranjero para que ejerzan esta profesión. Nosotros, cuando se discutía la ley de comunicación, obviamente hacíamos una salvedad para los medios comunitarios. No es lo mismo un medio comercial y un medio comunitario, pero sí que también los periodistas, las personas, los compañeros que hacen comunicación en las radios, en los medios alternativos o comunitarios, tengan la posibilidad de una capacitación permanente para que justamente desarrollen una información y una comunicación con mayor responsabilidad, con mayor rigurosidad ética, que es lo que nos falta a los medios ecuatorianos. Los medios ecuatorianos y los periodistas, lastimosamente, tengo que decirlo, no hacen o no toman en cuenta lo que establecen los códigos de ética propugnados por la UNESCO, por los gremios en el Ecuador. Entonces, al no observar estos principios éticos, para ellos, viva la libertad y viva la democracia, o sea, en esos términos que le dejen hacer cualquier cosa, carruñar, mentir. Entonces, si se pide que sea una información veraz, oportuna, que sea una información contextualizada, para ellos, pues, es un atentado a la libertad de expresión. Entonces, insisto, en toda esta realidad que vivimos en el Ecuador, donde se aplica este modelo de vida, llamado el modelo neoliberal, también está presente en la comunicación social. No es ajeno lo que se da en los medios. Por lo tanto, el comunicador comunitario, el comunicador alternativo, no solamente debe conocer su realidad, conocer la realidad profunda que vive nuestro país, nuestra América Latina, sino también velar qué es lo que dicen estos principios éticos, porque no podemos denigrar al ser humano. A veces los medios sacan imágenes de niños, de jóvenes, de adultos en las peores condiciones, o lo que es peor, si hay un accidente, si está mal el paciente, la persona que sufrió el accidente, y el periodista le está preguntando cómo se siente. O sea, tenemos que pensar en la dignidad humana. No podemos, bajo nuestro criterio de la libertad de expresión, exponer a personas vulnerables, a personas que han sido violadas, que han sido maltratadas. Todo eso está presente en los códigos de ética internacionales, pero que en nuestro país desafortunadamente no se da y no se observa. Entonces, los principios deontológicos, que tienen que ver con lo legal, lo deontológico es ese puente entre lo ético y lo legal. Entonces, si bien es cierto, desde el punto de vista legal, por ejemplo, se señala que toda información debe ser verificada, contrastada, antes de emitirla, antes de publicarla. No sé, creo que les comentaba en algún momento, cuando un periodista del diario El Universo, Emilio Palacios, publicó en este periódico una noticia con un titular a cuatro columnas que decía Camilo Samán, el matón, a quien se refería, a un funcionario del gobierno del señor presidente Rafael Corrén en ese entonces. Entonces, este señor Samán le dijo a usted, a Emilio Palacios, me comprueba que soy matón, porque si usted escribe Camilo Samán, el matón, implica que yo he matado a alguien. No pudo comprobar que es matón y, por lo tanto, eso cae, de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal, en un delito de calumnia y las calumnias son penadas de tres a cinco años. Entonces, el señor tuvo que, de acuerdo al Código Integral Penal, pues, le salió una sentencia de tres años y él tuvo que salir del país aduciendo que atentaban contra la libertad de expresión. Entonces, estas son las situaciones, insisto, que nosotros tenemos que observar para no caer en estos problemas. Los comunicadores comunitarios somos los que más debemos observar porque partimos de otra lógica en función de lo que son los periodistas de los grandes medios de lo que son en sí los grandes medios. Nosotros tenemos que pensar en el ser humano fundamentalmente. Nos estamos olvidando que somos seres humanos. En tal virtud, la única posibilidad de construir una sociedad más justa, más equitativa, es pensando primeramente en el ser humano como sujeto capaz de transformar, de transformarse y de ayudar a la construcción de una sociedad más justa, más humana. No sé, quería preguntarle si debo continuar en este monólogo o debe haber preguntas. Sí, quería entrar en un otro ámbito, así un poco de la comunicación. Bueno, usted compartía un poco de la situación de un sistema neoliberal que la comunicación de los grandes medios es que prevalece a pesar de que estamos viviendo en un ruido de comunicación a través de las redes sociales, de tantos medios y que a veces nos obligan a tener un pensamiento único. Pero entrando dentro de un poco del contexto social, no veo así que se acompañan mucho las situaciones que estamos viviendo, la situación de la conjuntura, la situación de la migración, de las movilizaciones de estos días. Parece así que no hay una preocupación porque los intereses son otros que están por detrás de hacer una comunicación que le interesa solo al sistema. ¿Cómo es un poquito esto? Gracias, padre. No nos olvidemos que nuestros medios ya no son, desde mi punto de vista, por supuesto, medios de información. Se han convertido en actores políticos, son, al ser actores políticos, entonces, ya tienen un sesgo, una mirada de qué es lo que se debe publicar y qué no se debe publicar. Cuando nosotros hacemos un análisis de contenido de los medios, podemos observar claramente cuál es la postura, cuáles son los temas que se han abordado en el día, en la semana, en el mes, y obviamente entonces sacamos como conclusión de que no son tan libres y democráticos, que no son tan objetivos como dicen ser, sino que hay toda una orientación para que el pueblo, para que la ciudadanía, para que nuestros jóvenes, nuestros indígenas, tengan una idea de lo que pasa, pero desde su punto de vista, desde o el punto de vista de los intereses o de los propietarios, de los accionistas, de los grandes medios corporativos. Entonces, en términos teóricos, eso se le ha denominado la agenda setting. esta agenda entonces nos permite analizar qué contenidos han preferido los grandes medios y qué temas también se han olvidado. Hay tantos hechos en la realidad que no se puede obviamente publicarlos todos, pero dentro de todos esos hechos, ¿cuáles son los más importantes para unos y menos importantes para otros? lo que entonces ahí podemos también una vez más ver el tipo de interés que hay. Entonces, lo que usted señala obviamente es correcto en torno a que si no hay otros medios con otra mirada, con otra percepción de los problemas de la realidad, lo que están generando es un pensamiento único y esa uniformidad de pensamiento termina entonces manipulando a la población haciéndonos creer que lo que emiten los medios es la verdad, porque además ustedes escuchan constantemente que los grandes medios dicen que son medios objetivos, veraces, que hablan con la verdad, entonces, ¿cuál verdad? La verdad es una construcción social, nosotros construimos como comunicadores ciertos hechos de la realidad, contamos historias, relatamos historias que pasan en la cotidianidad y por lo tanto no hay realmente una objetividad así en esencia, entonces en torno a las marchas últimas en contra del alza de la gasolina, por ejemplo ha habido en estos días marchas de los adultos mayores en defensa del seguro social, pero los medios o en los grandes medios no ha aparecido casi nada, en los noticieros no ha aparecido casi nada, los ancianos, las personas vulnerables que exigen las medicinas que no tienen acceso en los digitales públicos o en el seguro social, también han hecho algunas acciones, algunas actividades, pero tampoco aparecen en los grandes medios de comunicación, entonces lo que no aparece en los medios no existe, esa es una máxima que debemos tener presente, lo que no aparece en los medios no existe, entonces si no aparecen los ancianos, los adultos mayores, perdón, no ancianos, los adultos mayores reclamando sus derechos, no existen ni ellos ni sus demandas, por lo tanto pues este problema es que los medios visibilizan a personas, a personajes, a realidades y ocultan también otras y creo que está por demás decir lo que más nos indican los grandes medios de comunicación son defensas a ultranza del proyecto político del presidente y está bien que lo hagan pero creo que no pueden por principios éticos como decía decir que esa es la verdad sino decir que esa es la mirada la percepción del medio de comunicación o a su vez si se presen de ser democráticos tener la posibilidad de que presenten dos versiones una a favor y una en contra que en última instancia el público que la ciudadanía se haga el mismo vea cuál es la opinión según su punto de vista pues es la correcta la adecuada pero si solamente tenemos tanto en los medios públicos hoy en día que de públicos ya no tienen nada y los medios privados entonces vamos a tener una sola percepción de la realidad y esa percepción de la realidad estará en función de los intereses del poder el poder determina lo que es correcto incorrecto lo que es justo injusto lo que es adecuado inadecuado etcétera es el poder el que designa todo esto entonces va construyendo que es lo correcto entonces si debemos nosotros en calidad de comunicadores vuelvo y repito pues tener la posibilidad de entender con más profundidad nuestra realidad para no desinformar sino informar de manera más adecuada a nuestra ciudadanía una de las cosas que si en el mundo hoy prácticamente son los grandes medios que tienen el poder de elegir presidentes que como como usan un poco toda la tecnología para convencer de que esta persona es la que sí es que tiene que votar que sea como como han logrado captar esta esta dimensión de la comunicación que ya no es comunicación sino una propuesta política que pasa a través del medio para convencer a las personas cuál es el juego que está por detrás el gran pensador y filósofo norteamericano Noam Chomsky señalaba que hay 10 formas de manipulación y creo que él es bastante certero en esta apreciación como se establecen determinadas formas de manipular o cuáles son las formas para poder manipular en términos así muy académicos se dice bueno los medios no influyen a todos por igual influyen a unos más y a otros menos pero las técnicas de investigación social han ayudado a ir estratificando a ver qué es lo que le gusta a los jóvenes qué le gusta a las mujeres qué les gusta a los indígenas qué le gusta a los pobladores rurales a los urbanos y de esa forma entonces a través de las redes sociales emitir mensajes para cada sector ya no hacer mensajes o contenidos para todos por igual porque utilizan mucho en este momento los políticos TikTok por ejemplo o sea que es la red que más sintonía tienen los jóvenes entonces van ubicando qué medio es el más adecuado para determinado público ya no solamente se habla insisto de un solo medio para toda la población anteriormente decíamos la televisión es el medio más importante de manipulación sí lo fue hasta hace algunos años atrás pero ahora las redes sociales también se han convertido en eso en medios que ayudan a ir ubicando los mensajes en función de su situación étnica cultural social política para tener realmente efecto entonces no yo emito un contenido no simplemente por publicarlo sino para tener un efecto deseado cuál es el efecto deseado qué es lo que yo quiero en la población objetivo hacia dónde yo emito un cierto mensaje entonces para eso hoy en día se ve cuáles son las necesidades del mercado el marketing para vender un producto y de igual manera ahora sucede también con la comunicación política y entonces yo pongo o busco o primero investigo qué es lo que desea la población qué tipo de candidato cuáles son las cualidades del candidato cuáles deben ser las características del candidato y a partir de eso busco el candidato adecuado le pongo un eslogan y lo vendo al mercado como cualquier producto así funciona hoy en día lastimosamente la política y así funciona la comunicación la comunicación por naturaleza es política y consecuentemente nos ayuda también a esos objetivos del marketing político más está ligado ahora a que al ejercicio real de información por parte del gobierno de parte de los organismos de los ministerios de la asamblea etcétera más que la la generación de comunicación gubernamental lo que les interesa es el marketing político tener un efecto vender una idea vender una una un producto como sucede en el marketing comercial para satisfacer una necesidad pero además crean los mismos medios las necesidades entonces esas necesidades que crean los medios van a estar relacionadas con lo que los medios más adelante le vendan entonces lo que nos venden ahora es la la idea de la seguridad y por supuesto la inseguridad esa relación binaria bueno malo blanco negro seguro inseguro entonces ahora nos dicen que quienes están un poco defendiendo a veces los derechos humanos porque más allá de que sea un delincuente o no también como seres humanos tienen derechos todos tenemos derechos pero entonces se ha denigrado los derechos humanos cuando se defiende la vida de alguna persona que ha cometido alguna infracción entonces eres el malo si defiendes los derechos humanos eres malo si defiendes el seguro social eres malo si defiendes el alza o estar en contra del alza de la gasolina y además ahora con el epíteto de terrorista entonces a todas las personas que protesten a los luchadores sociales a los jóvenes que digan no queremos vivir esta situación queremos una educación de calidad a lo mejor los tachen de terroristas eso es lo peligroso que nos están llevando en este momento en esa idea del bien y el mal sí en este contexto de que estamos viviendo todavía de estado de excepción prácticamente parece que la cosa está tranquila que los militares si por las calles están dando seguridad pero nos damos cuenta que no es tan verdad esto porque las bandas criminales continúan actuando y las muertes continúan secuestros vacunas pero parece así que por parte de la media oficial también no hay un interés muy grande de comunicar de lo que está pasando parece que hay un poco todo camuflado en el sentido de que si estamos haciendo pero que hoy día justamente leía un artículo de un investigador serio que decía que en estos me refiero concretamente a a Carrion a que el no Andrés Carrion era al al sociólogo arquitecto Carrion él decía en un artículo publicado el día de hoy que en los últimos cinco años aumentaban un 76% la inseguridad en un 76% entonces la idea que nos vendieron que es el gobierno de la seguridad que iban o que nos subieron el IVA para que con ese esa parte del alza del IVA iban a a darnos más seguridad con sacar a los militares a las calles y a la policía por ende también nos iban a dar más seguridad no es tan cierto es verdad que no podemos tapar el sol con un dedo como se dice en la sabiduría popular pero que ha habido ciertas cuestiones que han controlado pero los asesinatos los sicariato los secuestros las vacunas continúan y continúan creciendo no es que ya esto ha parado y los medios de comunicación se encargan de repetirnos mil veces imágenes donde vemos a militares incursionando en barrios populares pero yo no he visto en los grandes medios que incursionen en los grandes traficantes o en las personas que realmente exportan la droga ¿qué pasó con todas esas toneladas de droga que incautaron en en la provincia de los ríos hasta el momento no se sabe nada ¿quiénes son los dueños de las tierras o de la hacienda? ¿quiénes de quién era esa mercadería? en completo silencio entonces hay un desequilibrio informativo entonces vemos insisto a los militares a la policía incursionando y que no está mal obviamente pero que también por el otro lado no se hace absolutamente nada yo no veo que haya sido detenido algún capo de la mafia y que lo han dicho no solamente organismos nacionales sino internacionales las grandes mafias no solamente las que nos han dicho incluso hoy día también ya se habla de la mafía siciliana la mafía italiana que está presente aquí en el ecuador no solo la albanesa entonces son ciertas mafias pero qué pasa cuántas toneladas de drogas salen por los puertos vemos nos presentan las imágenes de que se ha incautado que se ha detenido tantos kilos o toneladas de droga pero quiénes son los propietarios en en que en en estos en estos puertos que son privados quiénes se encargan de la seguridad hay mucho que ver porque aparecen siempre en el en cajas de banano últimamente las grandes exportaciones de droga es muy sospechoso pero lógicamente los medios de comunicación poco o nada dicen al respecto simplemente hay una criminalización de a los sectores populares al pobre individuo no justifico por si acaso pero entiendo que por su situación económica por su situación social no le queda otra forma de vida sino dedicarse al microtáfico entonces vamos a tener las cárceles llenas de microtraficantes pero los grandes peces como se dice no aparece ninguno en este océano del país así es en este ámbito de la comunicación a través de las posibilidades que hay hoy de todas las redes sociales parece que también hay una toma de conciencia más por parte de la juventud de hacer un tipo de comunicación que también se destape un poco todas las cosas que hay por ahí hay un interés de los jóvenes de buscar de actuar de informarse y también de crear así mecanismos a través de las redes para poder así pasar un mensaje como usted apoyaría un poco esto si puede trabajar en esta dimensión para ayudar también a crear otro tipo de comunicación como hablábamos antes en los grandes medios de comunicación siempre se ha desarrollado de una u otra manera el periodismo de investigación en el ecuador no hay periodismo de investigación simplemente es un periodismo que responde a la coyuntura al momento nada más pero no hay departamentos de investigación en los grandes medios que debería haberlos hace muchos años el periódico hoy que era también parte de la familia mantilla tenía un suplemento que se llamaba blanco y negro era un suplemento que aparecía los días domingos en donde era periodismo de investigación pero ellos vieron que ese periodismo estaba salpicando a mucha gente ligado a los propios medios entonces dijeron es preferible quitar y lo eliminaron ese departamento de investigación entonces sí los jóvenes hoy en día desde los medios alternativos creo que es una necesidad no solamente diría yo constituirse en redes de investigación sino también la importancia que hoy más que nunca se debe dar a la creación de observatorios juveniles de los medios los observatorios desde mi punto de vista cumplirían un papel importante en definir cuál cuáles son justo lo que hablábamos anteriormente los contenidos cómo influye en estos medios estos grandes medios en la juventud en los niños qué genera esa constante violencia de las narcotelenovelas o cómo influye en los niños en los jóvenes en los adultos entonces qué queremos nosotros además de los medios yo creo que los jóvenes a través de los observatorios deben levantar su voz y decir nosotros queremos otro tipo de información otro tipo de contenidos pero en esta vorágine de 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 las redes a veces suena como una utopía pero como usted sabe padre las utopías no es que sean inalcanzables las utopías no sirven para caminar entonces creo que debemos tener como utopía como horizonte que los comunicadores o como jóvenes como ciudadanos en concreto primeramente como ciudadanos nos falta empoderarnos de lo que es ser ciudadano ciudadano no solamente es tener la cédula de ciudadanía y yo creo que hay que ir construyendo una ciudadanía activa en los jóvenes que implica una ciudadanía activa una ciudadanía activa implica que yo se conozco los derechos defiendo mis derechos pero también obviamente debo cumplir con lo que establece una sociedad civilizada por lo tanto yo creo que es importante ir generando en los territorios en los barrios observatorios de medios y la creación de una ciudadanía activa creo la necesidad de hacer cursos talleres seminarios con los jóvenes de distintos sectores urbanos rurales indígenas no indígenas ir generando lo que decía hace un momentito la construcción de una ciudadanía activa porque si no construimos una ciudadanía activa vienen a gobernarnos personas que no merecen que nos gobiernen y la ciudadanía activa para mí implica también participación política los jóvenes deben participar en política aunque tenemos miedo o recelo porque la política en este país se ha convertido en una palabra desagradable desafortunadamente por las prácticas políticas en una charla presencial con unos jóvenes les decía que antes cuando le querían insultar a una persona le decían HDP hoy le dicen hijo de político es más más fuerte entonces hay muchas cosas que hay que hacer para ir generando esta conciencia o concienciar a nuestra juventud para que no seamos entes pasivos de lo que pasa en nuestra realidad muy bien nuestro tiempo ya está un poco ya casi al final así para concluir un poco todo este compartir de esta rica experiencia que usted vive todos los días desde hace años como profesor como maestro como comunicador una palabra así de esperanza para el momento que estamos viviendo porque como hablamos las noticias no dan buenas noticias y a veces la gente se queda con incertidumbres con dificultades de entender lo que está pasando porque a veces los medios ponen un flash pero no dicen todo o o deturba un poco la noticia y se queda ahí colgado una gran interrogación entonces como como podemos así sumar para también cambiar un poco esta esta realidad y sermos así comunicadores de un mensaje que es buena noticia para todos no es tan fácil en el momento que vivimos pero ya decíamos hace un momentito debemos pensar de que otro mundo si es posible no debemos perder las utopías los sueños las esperanzas porque lastimosamente el neoliberalismo nos dice que hay que vivir el presente ya se acabaron las utopías si alguna vez los jóvenes luchaban por el socialismo que era el ideal de una justicia fracasó el socialismo los países socialistas ya no nos queda más que el capitalismo lo que algunos dicen fracasó el capitalismo fracasó la modernidad fracasó el socialismo que les queda a los jóvenes vivir el presente y entonces los jóvenes se desapegan de las utopías por lo tanto es importante que sigamos soñando que sigamos tejiendo porque este es un tejer y también destejer ir construyendo con otros colectivos con otros jóvenes que soñamos que pensamos que tenemos el deseo y la aspiración de pensar en los seres humanos de pensar en nuestro planeta no destruyamos nuestra única casa que Dios nos ha dado que es esta tierra entonces lo esencial mi invitación a los jóvenes es no perdamos las esperanzas no perdamos los sueños sigamos que el futuro será de los soñadores de los que pensamos que otro mundo es posible Pedro muchísimas gracias por compartir toda esta riqueza con este medio para poder así ayudar a tantos a crear esta conciencia sumar fuerzas de que juntos podemos construir otro mundo posible y para que en él todos tengan vida como nos ha dicho Jesús he venido para que todos tengan vida y vida en abundancia y creo que la comunicación de la verdad de una comunicación libre creo que nos ayuda a construir este mundo y hacer personas con dignidad y con derechos y deberes y así poder participar en esta construcción muchísimas gracias y por ahí nos encontramos para continuar nuestros diálogos con todo gusto padre estamos ahí en esta tarea que es tarea de todos unos más comprometidos que otros pero es una tarea de todos y tenemos que tener responsabilidad con el futuro de nuestros hijos de nuestros nietos y de la humanidad en su conjunto bueno muchísimas gracias y a todos nuestros seguidores de la plataforma sin fronteras punto media participemos acompañemos todo lo que cada día publicamos para estar así informados de esta realidad que estamos viviendo y también las posibilidades que tenemos para poder así comunicar lo que pasa según la verdad con libertad y poder así vivir de una manera más tranquila y segura construyendo este mundo nuevo en paz y segura y segura y segura Gracias por ver el video.